Me llegó mejor sanguche de miranesa en Japón Mira Ahora estoy en la estación de Shinshuku, el centro de Tokio Hoy yo voy a visitar al restaurante argentino de Tokio El restaurante está en la zona muy tranquila de Shinshuku 10 minutos caminando desde la estación Ya llegamos Hola Vamos a ver el menú Hay humita también Humita, lenteja Hay choripán Sanguche de miranesa Por supuesto, empanada Vino argentino Me llegó mejor sanguche de miranesa en Japón La mejor sanguche de miranesa en Japón Ahora voy a probar el mejor sanguche El mejor sanguche de miranesa en Japón 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 Hoy en Japón Hoy en Japón Hoy en Japón Tengo muchas ganas de probar el sanguche de miranesa en Antofo de Villa del Parque Gracias. Ella es dueña de Argentina de Ruiz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Inés. Encantada. Ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? ¿De dónde sos en Argentina? Yo vivía en Buenos Aires. Bueno, ahí se encuentra todavía mi familia. Y bueno, estoy acá en Tokio hace un par de años. ¿Cuándo arrancaste este restaurante? El negocio lo empecé hace un año y medio atrás. En realidad lo arranqué con un transkufudo, ¿no? Tengo una camioneta donde venden comida argentina, bifes. O sea, para los empleados de las empresas acá en Tokio. Y hace un año y medio atrás arranqué con este localcito. Siempre soñé con tener algo mío. Pero cuando me salía caro dije, mejor empiezo con una camioneta. En este restaurante hay muchos dibujos muy excelentes. ¿Quién pintó estos dibujos? El cuadro este grandote, donde está Che Guevara, está Terati, que es un músico que a mí me encanta. Bueno, está Bardel. Lo hizo un chico colombiano. Y el que está del otro lado... Esto lo pedí. O sea, lo pedí que me lo hagan cuando quería abrir el local. Quería adornar algo típico. De la Argentina está Mafalda también. Mafalda está ahí, chiquitito. ¡Ah! Sí. A ver. ¡Ah! Ahí, ahí. Ahí estamos. Todas cosas típicas. Pusieron Jaminito. Bueno, un poquito de todo. Y bueno, ya está el logo de mi local. Ah. Para que la gente diferencie, que es único. Ah. Y... Y... El otro lado... Es un cuadro... Que me lo hizo Erwan Nohara. El tatúa en la Argentina. Erwan Nohara. Sí. El señor Erwan Nohara que viajó para Japón y lo armó en el hotel. Eh... Bueno, creo que fue uno de los días que lloré porque nunca pensé que iba a recibir este regalo. Y bueno, él en realidad es el marido de mi sobrina. Y él tatúa. Ah. Y bueno, él me hizo este gran regalo que... Buenísimo. Buenísimo. No. Oye. Sí. Vienen muchísimos argentinos. Creo que en la semana de los seis días que trabajo, porque yo no trabajo los domingos, creo que tres días vienen argentinos. Tres o cuatro. Y últimamente ahora con el virus este, la mayoría son argentinos. O sea, el japonés se cuida más que el argentino. El argentino aparece, pero el japonés se cuida. Este restaurante estará abierto por medio día. Mira, lo habría antes, pero por el tema del corona, la gente es como que se junta más en el camioncito que en el local. Este local es muy chiquitito, muy cerrado y al quedar en Xíntri, donde es el paraíso del corona, es como que no. Trabajaba mejor el camioncito, ahora que estoy dedicando un poquito más a vender en el camión. Que es lo que me renta más en estos momentos. Cuando los japoneses comen comida argentina acá, ¿cómo te reacciona? A los japoneses les encantan las empanadas. Bueno, el de queso quizás para el argentino dice, ¿cómo le van a poner miedo al de queso? Es raro. Pero como acá en Japón están acostumbrados a comer la pizza con otro queso y ponerle un poquito de miel, trato de servirlo más o menos para que el japonés lo puedan comer. Y el de carne igual les gusta. El japonés se sorprenden porque ellos creen que la comida argentina o es muy picante o muy olorosa o muy pesada. Y al final lo terminan comiendo y me dicen, no, pero es un sabor que lo podemos consumir sin problema. Es como que les gusta. Se lo imaginan como la comida mexicana. Es más pesado, con más especies, ¿viste? Pero no, 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 les gusta, les gusta bastante al japonés. Yo extraño el chinchulín. ¿Cuál cosa? No, yo también extraño el chinchulín. El chinchulín con limón es lo que más quiero comer. Porque acá no hay. Acá los lavan, los dan sin la grasa interna, no sé cómo decirlo. Y extraño el chinchulín. Yo también quiero comer chinchulín. Ah, ok. Ah, ok. Te quería preguntar, ¿cuál cosa de Argentina extraña? Lo que más extraño son las medialunas de grasa. Las medialunas de grasa. Y después el pebete de Argentina. O sea, el que se compra por las mañanas. El pan argentino extraño muy bien. Acá hay pan, pero la verdad que la sautita, el pebete. No sé, los churros. Hay muchas cosas que extraño. Ah, Pines me hizo este churro con dulce de leche. Muchas gracias. Muchas gracias. Churritos con dulce de leche. Ah, riquísimo. Y el chinchulín con dulce. El chinchulín con dulce. El chinchulín con dulce de leche. El chinchulín con dulce de leche. Ah, el asado. Ah, el asado. Asado. ¿Más comida en este restaurante nos recomiendas? Lo que más sale en japoneses y argentinos es la milanesa. 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 La milanesa es algo que es, no sé, si vienen diez, siete son milanesa. Por eso yo a veces pienso, tendría que sacar todo lo demás y hacer solo milanesa porque es lo único que, o sea, es lo que más piden y lo que más quieren comer. O sea, es como un tonkatsu japonés, pero el tonkatsu es de cerdo y entonces les llama la atención el hecho de que tengan ajo, orégano y les encanta chimichurri que lo doy acompañado con la milanesa. Pero sí creo que es lo que más sale y lo que más quieren comer, ¿no? La milanesa y las empanadas. Las preguntas terminaron. Inés, muchas gracias por responderme. No, gracias a vos y a todos ustedes. Ah, mensaje para tus amigos en Argentina. ¿Y qué les puedo decir? Cuídense del virus. Ojalá todo esto pase pronto. No sé, fuerza para todos y, bueno, lo malo siempre pasa. Así que, bueno, tirar para adelante y los quiero mucho y vamos a Argentina para adelante. ¡Vamos a Argentina! Y acá podemos tomar ferronet. Estoy cortando vaso, vaso plástico para tomar ferronet. No corta, ¿eh? ¿Corta o no corta? No corta. No corta. No corta. No corta. La botella de vaso. La botella de vaso. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahora Isamu le está cortando los bordes para no cortarse los labios. ¿Está rico? Muy fuerte. ¡Muy fuerte! Eso no era 30, creo que era un 50-50, creo. Los Farned y Samu siempre salen fuertes Muchas gracias por mirar este video Te quiero mucho, yo quiero ser borudo muy educado Nos vemos en el próximo video